Hola, queridos amigos, soy Presen Rodríguez, diseñadora de alta costura de Valencia. La cultura y la música es una cosa muy importante, porque además Valencia tiene una cosa, y es que es tierra de artistas. Mi aportación es dejarle a las grandes artistas que vienen mis diseños. Aprovecho en esta ocasión para invitar a la sociedad valenciana y iberoamericana al concierto el día 27 a las 20 horas en el Palau Alasar de Valencia. ¡Os espero!